Gobierno Estatal acordó con la CENTE dar seguimiento y continuidad a las mesas de trabajo a partir de esta semana a fin de solucionar el conflicto entre las partes, sin interrupción del paro indefinido de labores, a una semana de iniciado. De acuerdo a Eugenio Rodríguez, secretario técnico A de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Michoacana, la cúpula del Magisterio Democrático ha sostenido un encuentro de manera previa con el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero y los secretarios de Gobierno Jaime Darío Seguera y de Educación Armando Sepúlveda. A ellos se entregará un nuevo documento basado en el pliego petitorio, así como en las mesas se expondrán los asuntos pendientes dejados de cumplir con la administración de Fausto Vallejo, además de que sostendrán un encuentro aparte con autoridades de la Secretaría de Gobernación. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.